Amigos, les saluda Marco Cañedo. Hace algunos días escuchamos una entrevista de el excampeón mochitense Humberto Lazorrita Soto, en donde estuvo presente también otra leyenda del boxeo mexicano como Marco Antonio Barrera. Y el tema central que se enfocó en uno de los temas sobre todo de los mochis era la famosa tierra de campeones. ¿Qué fue la tierra de campeones en el boxeo mochitense? Fue un periodo histórico a mediados de la década de los 2000 y a principios también de los 2010 hasta la fecha. Mochis estuvo en esa tierra de campeones alrededor de siete campeones mundiales, que fueron en su momento Humberto Lazorrita Soto, Jorge el travieso Arce, Fernando el cochulito Montiel, Hugo el increíble Cázares, Tony de Marco, Zurdito Sánchez y el caso de Katy Gutiérrez. Fue una época de logros para el boxeo mochitense, porque hay que recordar que hace años no se vivía un momento así en los mochis Sinaloa, con la tierra de campeones y sobre todo en el deporte de los puños, como es el caso del boxeo. Fueron siete los campeones que llegaron a tener máximo la ciudad de los mochis. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué mochis tuvo tantos campeones mundiales en un cierto tiempo y que fueron siete? Lo sencillo, hay escuelas de boxeo, hay gimnasios que se dedican al 100% a trabajar con el talento de los jóvenes y empezarlos a desarrollar para poder brincar al profesionalismo, pero sobre todo trabajar en el boxeo amateur. Y que gracias a ello se empezó a cosechar éxitos en los gimnasios y sobre todo con uno de los gimnasios que ha tenido éxito, como es el caso de la familia Montiel y ni se diga también la familia Gutiérrez. Y así nos vamos con otros nombres. El boxeo de los mochis ha sido un éxito y que ahora en la actualidad se busca recuperar esa etiqueta que tuvo hace años atrás, que fue considerado la tierra de campeones. ¿Se llegará a tener? Puede ser, pero es un proceso largo así como se vivió en ese momento cuando se tuvieron siete campeones mundiales de boxeo. Vaya anécdota y vaya recuerdo que ha tenido la ciudad de los mochis, siendo un semillero importante en el deporte, pero sobre todo en el boxeo. Aficionados, ¿qué es lo que recuerdan de esa etapa de la tierra de campeones de los mochis? ¿Y por qué ustedes creen que los mochis ha tenido grandes campeones mundiales en el boxeo? Coméntenos, suscríbase al canal, denle like al video. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles un excelente día.